Ahí tenemos con nosotros a Néstor Flow, el papá tarima como lo conoce todo el mundo. Aquí él va a decir hoy su nombre real. Vamos a hablar un poquito de su trayecto como un joven emprendedor, su papel en una página digital de su propiedad, sus aspiraciones políticas que hemos visto en los últimos días. Así pues, que bienvenido a Néstor Flow por primera vez en Meridiano Interactivo, el programa más visto a la una de la tarde. Un placer para mí, querida Joana y Paulino, estar aquí sentados. Me siento halagado por la invitación y aquí estamos. Néstor, hay diferentes aspectos que me gustaría compartir contigo en esta plataforma. Y es que hemos iniciado un proceso a través de Meridiano Interactivo de conocer a las figuras que diariamente aparecen en los medios de comunicación, a jóvenes emprendedores y demás. Y vamos a iniciar con Néstor Flow. ¿Cuál es el nombre real de Néstor Flow? Mi nombre real, vamos a cogerlo Chile, porque estamos como muy informal. Mi nombre real es Ernesto Nazario Paula Rodríguez, que nadie me conoce. Ernesto. Ernesto, los muchachos me pusieron Néstor Flow. ¿Qué decir de Ernesto, el joven de un barrio de San Francisco de Macorís y que ha decidido emprender un trayecto? El motivo de yo entrar a la política es que yo vengo desde muy pequeño con el sentir del pueblo. Ustedes saben que a mí siempre me ha gustado ayudar por vocación, no por algún beneficio ni como figura ni nada, porque ahora que estamos viviendo esa etapa. Pero siempre desde pequeño me ha gustado ayudar y yo creo que en un puesto electivo por el pueblo yo lo puedo hacer mejor. Ahí estamos viendo imágenes en pantalla y yo quiero detenerme en el Néstor Flow ser humano. ¿Cómo tú te describes esa parte? Yo vivo por la gente y vivo para la gente. En un sentir que desde un palo de fósforo hasta un motor dañado a mí me preocupa de cualquiera, tanto en mi sector como en San Francisco completo. Y yo no creo eso, sino yo siento por el pueblo. O sea, eso me nace a mí de corazón. No es que yo amo o que podamos planear una ayuda a tal cualquiera. No, eso tiene, Dios me alumbra, como dicen popularmente. Y así soy y así voy a morir. ¿Cómo viene lo de Néstor Flow en el ámbito de dificultades? Dificultades para llegar al día de hoy. ¿Cuáles han sido esas limitantes? A mí solo Dios me limita. Hay precariedades, como ustedes saben, que viven en un proceso. Yo vengo de ser mecánico, conchero, pero siempre teniendo claro de dónde vengo. Porque dice un dicho, que el que se olvida de dónde viene, no sabe para dónde va. Y yo siempre he estado de ese lado de la verdad, o sea, del pueblo. Y hoy tengo una posición que no, o sea, no es que soy rico, sino que por mi esfuerzo yo he podido colocarme en la sociedad como todo el mundo me conoce. ¿Ha sentido miedo, Néstor Flow, alguna vez de enfrentar retos y desafíos de la cotidianidad? Sí, he sentido miedo, pero tengo una madre que no lo conoce, el miedo. Cuando me ve con la cabeza bajita, ¿qué es lo que pasa? Vamos arriba. Y eso es lo que me impulsa a mí siempre, y soy un temeroso de Dios, que yo hablo con Dios. Si yo me siento cualquier, porque soy muy sentimental, usted lo ha vivido, y cualquier cosa me, como me aflijo, pero siempre Dios está ahí para darme la mano. ¿Cómo llega Néstor Flow a los medios de comunicación? Porque antes te veíamos como artista, antes, como aquí Lilín, ¿verdad? Sí, el artistaje viene por la necesidad de yo buscarme unos chelitos, ¿entiendes? Si pegamos una canción estamos mucho bien. O sea, cuando entro al artistaje es porque aquí había muchos muchachos, se ha apagado ese fuego, en San Francisco Macorís, que hacen música, pero yo siempre estaba detrás, como mira esto, y yo, pues, déjame hacer esta canción. La primera fue Sin Macarilla, que fue en los tiempos de la pandemia. La pandemia, recuerdo. Como yo veía que todo el mundo se le mandaba a la policía, y entonces, pues, vamos a hacer una canción. Y la canción surgió a nivel nacional, porque en los medios nacionales la tomaron en cuenta. Hay una persona, y que quiero más adelante, cuando estemos listos, con otras imágenes. Cuando tú ves esta imagen que está en pantalla, la anterior, chicos, cuando tú ves la siguiente imagen, un Néstor Flow ahí limpiecito, arregladito, ¿qué te recuerda? Cuando me veo así, me recuerdo de mis amigos de infancia. O sea, que siempre notaron la simpatía. Muchos que no están hoy en día conmigo, o sea, que siempre decían, nosotros aportamos a ti, dale pa'lante, que tú vas a salir adelante, porque siempre vieron los momentos jocosos, que yo viví en el barrio, y hoy en día lo estamos viviendo en la realidad. A veces llego a sitios, y me miro, y a veces no me lo creo. Mire, vamos nosotros a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hacerlo ahora. Vamos a colocar esa imagen que ustedes tienen ahí. Yo quiero compartirla con ustedes. Cuando tú ves esa imagen, ¿qué tú ves? Todo. Una imagen. Mi madre no es todo para mí. Para quienes no conocen, y a través de los estados, quien tiene agregado a Néstor, puede ver las publicaciones de tu madre, de Margaras. Margaras la más dura en Instagram. Margaras la más dura en Instagram. ¿Qué te ha enseñado tu madre? Que el otro día tuve el privilegio de conocerla, es una mujer muy alegre. O sea, ¿es tu madre tu paradigma? Mi madre es el motor de yo sé quién soy hoy en día. Por mi madre, todo. No hay palabra para expresar lo que mi madre significa para mí. Todo el mundo dice que, a veces hay amigos que buscan a Margaras y dicen, mami, no anda con fulano. Porque Margaras, para cuidarme a mí, tuvo que meterse a la hora de la juventud. ¿Me entiendes? Para ella cuidarme a mi amigo, yo soy hijo único, a quererme tanto, se tuvo que colar a la juventud y aceptar los coros hasta que no le gustaban, para ella poder vigilarme y tenerme cerca. Entonces, eso para mí lo es todo, Margaras. Y un saludo de Carlos Rodríguez para Néstor Flow, a través de acá, de nuestro WhatsApp. Carlos Rodríguez, saluda a Néstor. También un saludo a Jessica Vargas. Dice Jessica, caramba, todavía hay esperanza en San Francisco de Macorís. Bueno, ahí están nuestros televidentes. Gracias por estar pendiente del contenido. No me pregunten más sobre el incidente que ocurrió con Jason. Ya yo dije lo que iba a decir. Me preocupa, sobre todo, que diariamente uno anda en la calle y no sabe quién es el compañero y quién es el enemigo. Lamentablemente. Por eso apelamos siempre a la sensatez y al entendimiento. A hablar es la mejor forma, pero lamentablemente en estos medios no se sabe quién es el manso y quién es el cimarrón. Sencillamente. No me pregunten, porque si ustedes saben cómo soy, ¿para qué me preguntan? Porque le voy a contestar. No me pregunten esa parte. Ya yo hablé sobre eso. Néstor, continuando con tu visita hoy en Meridiano Interactivo, hoy viernes relajante. Relax. Luego de una semana de mucho trabajo. Néstor, tu incursión en la política. Eres miembro activo del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo ha sido la militancia ahí? Primeramente, yo soy político hoy, gracias a nuestro hermano Richard Tejada. Los pininos, como dicen, en la política, fue de la mano con Luis Ernesto Camilo. Hoy en día, somos una parte importante de la juventud del PRM, la cual, con el esfuerzo y la dedicación, obtuvimos el triunfo como Luis Abinader, presidente. Néstor Flow ha anunciado que va al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís como regidor. Es una decisión difícil para mí, porque yo no lo quería, sino el pueblo, la gente, lo decidió así, y nosotros debemos escuchar primera vez al pueblo, y nosotros vamos a intentarlo, a ver si Dios nos premia con la elección. ¿Qué falta en San Francisco de Macorís, tú como joven, específicamente en ese sector de la población? ¿Qué falta? Falta un responsable del gobierno municipal que escuche las problemáticas de cada barrio. Un ejemplo, una de las propuestas que yo voy a llevar al Ayuntamiento es que en cada barrio, cada sector, haya un doliente del gobierno municipal. Que si se dañó una tubería de Inapa, no vamos a esperar a la prensa, que la prensa pase eso 50 veces a la televisión, sino que el responsable del sector, de la zona, porque hay responsables de la zona cuando estamos en política, estamos en campaña, ¿ustedes entienden? Para que lleguen los chelitos, lleguen las fundas, lleguen estos, no. La propuesta mía es que haya un responsable en cada barrio de San Francisco de Macorís. ¿Para qué? Porque si la doña no le llega el agua, vaya donde ese señor, no al presidente de la Junta de Vecinos, sino al representante del gobierno municipal en ese sector. Esa es una de las propuestas que nosotros vamos a llevar al Ayuntamiento. ¿Entiende, Néstor Flow, que actualmente la juventud de San Francisco de Macorís tiene ese respaldo en cuanto a sus principales necesidades? Claro que sí, porque la juventud es que darle la oportunidad. Ya vemos demasiadas caras que han pasado y no han resuelto nada. Entonces nosotros, en esta ola, como tú ves que hay muchos candidatos, en esta ola se va a empoderar la juventud. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos jóvenes valiosos que no van detrás de los 80 mil pesos y los 15 mil de gasolina, sino que vamos a, ¿cómo se dice la palabra? A revolucionar. A revolucionar lo que es una política moderna y el dolor del pueblo. Porque si usted va a un puesto electivo y se olvidó de su pueblo, no cuente que usted se va a sentar ahí de nuevo. Y hablo de olvidarse del pueblo, no es que usted tiene que nombrarlo. Olvidarse del pueblo es que se dañó una calle y usted tiene el número de delínea ascensión, que es de la obra pública, y usted no le manda un mensaje o un encargado. Usted está aportando al pueblo. Pero si usted llama a ese encargado y dice, mire, en lo abacheo, incluyame este sector, que se han caído varias veces personas en ese hoyo, entonces, debemos ser gestores del pueblo. Porque no te voy a decir que si yo gano, voy a buscar 10 empleos, 50 empleos, no. Nosotros vamos a gestionarle al pueblo. Quiero hacer, interrumpir esa parte. Veo y he revisado en los medios las diferentes aspiraciones de jóvenes en San Francisco de Macorís, y veo como 50 personas que quieren ser regidores en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. ¿A qué se debe que tantas personas quieren aspirar a regidores? ¿Qué ven de afuera que en realidad no existe dentro? ¿Cuál es la percepción que se tiene de este puesto electivo en el país, y específicamente en San Francisco de Macorís? Mire, yo opino, porque me incluyo, tienen todo el derecho de aspirar. Todo el militante de un partido, sea el PRM, sea otro, tiene derecho a aspirar. Ahora, el pueblo debe buscar esa hoja de vida de cada candidato y ver de qué manera, positivamente, ese candidato va a aportar al pueblo. Aquí nos llega un mensaje, Néstor, del diputado Nicolás Hidalgo. Dice, felicitaciones a Néstor, uno de los muchachos jóvenes que impulsaron mi candidatura a diputado. Cuente conmigo como un amigo incondicional. Saludando y un abrazo al legislador. Y que este es el único programa que al mediodía puede sentar a todos los funcionarios del país a mirar cuál será el comentario del día. Fue un trabajo arduo que hicimos con Nicolás Hidalgo. Sí, fue algo fuerte y por eso hoy en día eres diputado. Bueno, miren señora, en estos últimos tres minutos que nos quedan, Néstor, ¿qué decir a toda la juventud de San Francisco de Macorís? Y vemos que era un joven que, bueno, también participa en el programa de los Osobrosos cada tarde. Programa como que te vemos en diferentes facetas en todo un día. A Néstor Flow, el joven del barrio. A Néstor Flow, el hombre de la página web, que lleva el mismo nombre. A Néstor Flow, el político, y que ahora aspira a regidor. Y a Néstor Flow, el que le gusta la farándula, la música y demás. Pero también te vemos el nombre de Papá Tarima. ¿De dónde viene? Papá Tarima viene de la primera patronale. O sea, un cannavideño que hacía nuestro hermano y también candidato, Edward Stroh. Y por primera vez me dio la oportunidad y yo me subí a una tarima por primera vez. Y me dijo, sí, ven que tú. O sea, había una señora que como que se sintió mal cuando yo le dije, como que no podía subir a la tarima porque era algo, fue el sí, pero no había mucha gente. Entonces ella dijo, no, pues tú eres papá de la tarima. Entonces de ahí, los 70 coritas que yo cargo siempre. Y el doctor de Papá Tarima. Que aquí en el estudio hay uno de ellos. Sí, nuestro hermano Junior, y que hay la mancha, el que más come. Y nuestro hermano Jorge Luis, también está Papi Juan ahí activo. Papi Juan no quiere. Sí, no, porque Papi Juan me va a apoyar a mí como regidor. Ahí hay un problema. Y Jorge Luis también está. Ahí hay un problemita. No, esto está grabado aquí, eso es lo que dije, pero es por preguntar. Ahí va a haber un problemita porque en los próximos días hay otras aspiraciones que serán dadas a conocer. A conocer, a conocer. Nosotros, en Meridiano Interactivo, un viernes muy diferente, y ahí retrocedí un día más. No, y me veo como está más bonito aquí. Y todo el que se sienta ahí se ve bonito. Y qué bueno, y que aprovecho la ocasión para decirlo, que jóvenes, independientemente de que sea una competencia. Los saluditos no se pueden quedar. Una competencia, una hoja muy extensa. Sí, me van a dar un efectivo. ¿Un efectivo? Por los saludos. Bueno, si lo divide, lo puede dar la obra. No, no sabe que lo mío es así. Qué bueno que los jóvenes se preocupan por escalar, por adentrarse en la política, por conocer estos procesos. Los jóvenes siempre somos muchas veces atacados cuando nos ven como sin experiencia. Pero recuerden que de cualquier yagua vieja puede salir tremendo alacrán. Es un refrán que conocemos en nuestro país y que no está ajeno a la realidad que estamos viviendo. A veces quien menos pensamos puede aportar más que el que está. Entonces hay que rodearse de toda esa gente que necesariamente puede aportar a un proyecto. Así es. Y no, yo sí me siento muy agradecido de venir. Quiero venir más a menudo. Hago una sección por ahí para nosotros debatir aquí sentados. El de Peluña. Saludando a los muchachos que siempre apoyan. Y ahí está el arquitecto Leo Castro que está siempre activo. La gente del Codia. Del Codia. El presidente del Codia. Un saludo y un abrazo. Manuel de Cham también que están activo con nosotros. Y allá en todo el barrio que dejaron de cocinar para ver como siempre. Aquí no se está dando nada para cuando yo llegue allá no digan que les dé algo porque aquí yo vine a una entrevista. Porque ellos llegan allá. No, lo mío. No tenemos nada. Hay una entrevista. Muchas gracias. Gracias, Néstor Flow, señores, por estar con nosotros. También a ustedes por favor de su sintonía diaria. Como ya.